Según informes del combate aéreo número 5 del Ejército, un ataque en zona rural de Tarasá, en el Bajo Cauca antioqueño, por parte del Frente 18 de las FARC, dejó un soldado muerto y ocho heridos. No obstante, el comandante de la séptima división, Leonardo Pinto, advirtió que al parecer no fue un ataque de la guerrilla, sino que los militares resultaron heridos en combates con miembros de ese frente. Los uniformados fueron trasladados en un helicóptero al Batallón Pedro Justo, en Medellín.